Tú me miras, no te saco de mi mente Ahora sé lo que se siente Que alguien te haga suspirar Esa foto que subiste te confieso Desde nuestro primer beso Hace que me gustes más Hay tantas cosas que aprendí cuando llegas Por ejemplo, enamorarme como no lo hice jamás Yo no sabía que algo así me pasaría Amor a primera vista, pero me deje llevar Hay tantas cosas que me muero por decirte Pero no existen palabras que las puedan expresar Toda la magia llega justo en el momento Cuando digo que te quiero Dices yo te quiero más Y dices yo te quiero más Hay tantas cosas que aprendí cuando llegas Por ejemplo, enamorarme como no lo hice jamás Yo no sabía que algo así me pasaría Amor a primera vista, pero me deje llevar Hay tantas cosas que me muero por decirte Pero no existen palabras que no lo hice Pero no existen palabras que las puedan expresar Toda la magia llega justo en el momento Cuando digo que te quiero Y dices yo te quiero más Y dices yo te quiero más Y dices yo te quiero más